Pero festejamos a Santo Cirilo, monje y Metodio, obispo. Estos dos hermanos evangelizaron Morovia, Bohemia, Croacia y Bulgaria. Cirilo inventó un alfabeto propio para esas gentes y luego murió en Roma. Metodio, consagrado obispo de Sirmio, regresó a proseguir sus trabajos entre los esclavos. Juan Pablo II los proclamó santos patrones de Europa para fomentar la unidad en la fe entre Europa occidental y oriental. Antífona de entrada. Estos son los santos varones a quienes Dios eligió amorosamente y dio una gloria eterna y por cuya doctrina resplandece la iglesia. Vamos a iniciar la celebración de la Santa Misa y también tenemos las intenciones de Jaime Alfonso en el Estado de México. Perseverencia para todos los consagrados a la Divina Providencia de Marta Rivas aquí en Tijuana. Dando gracias a Dios por todos los recibidos necesidades de la eterno descanso de sus papás. Virginia Solorio en San Isidro por todo Montemaría dice bendiciones para todo el equipo Antonio Casillas en mesa de OTAI en especial por su hijo José Antonio Casillas que fue secuestrado hace seis años y tres meses para que el amor de Dios le pueda ayudar y sobre todo lo tenga con bien. Socorro Esparza en Cachanilla, su esposo Mario Europeza que se le va a trabajar, sus hijos, familia, el mundo entero. Tía Miriam en San Isidro, su sobrino Alejandro, la familia por todos los enfermos de cáncer. El eterno descanso de Oliver Domínguez, José Eduardo en la zona centro. Pide paz interior, necesidades del mismo también por Carlos Francisco Rey, Magaña María Eugenia. Tenemos la intención de Conchita Mendoza en la mesa por Catalina Manuel, familia Mendoza en la cruz. El eterno descanso de Eloisa por todos los sacerdotes. Jovita de Rodríguez en las cuertas dice oración para que siempre fuera el día del amor y de la amistad que siempre no sabemos si haya siempre mucho amor entre todos los hombres. José Fuentes en San Diego dice por esta acción de gracias que cumplió nueve años que dejó de tomar bendiciones para Montemaría. Pues ánimo, tenemos también la intención de Magda Ponce en Tacamaro, Michoacán. Dice para que se acabe tanta violencia necesidad de la familia Magaña Ponce, las vocaciones sacerdotales y religiosas que no beba Román en Lomas Taurinas. Una amistad, feliz día del amor y una amistad. Dice un abrazo para todos los misioneros. Gracias por el cumpleaños de su esposo Francisco Javier. La señora Socorro en Los Cedros pide por el 40 aniversario de bodas de su hermana Erlinda y Nicolás por su hijo y sus nietos Estela Campos. El fraccionamiento en Los Altos por su hijo Jaime Fernando Sergio, por todos su familia ella misma. María Estela en Estados Unidos pide por su hermano Jorge Enrique Sánchez, Espíritu Santo para su hijo Edgar Iván Sánchez. Profesor Ana María en El Gabilondo dice por todo lo recibido en la Santa Misa en Cedes de Montemaría por el trío dinámico también. Saludos para todos. Mario en Chula Vista en la Santa Misa por la familia Mariscal Jiménez Vivos y Difuntos. Por Ramona Lourdes López en Las Huertas, por su mamá Esperanza, la madre López que hoy fuera su cumpleaños. Oración por todos los misioneros Raúl Méndez en la Colonia Obrera, sus familiares, el eterno descanso de sus papás, hermanos y abuelito. La señora Juana López en La Libertad por el cumpleaños de su hija Alejandra Guadalupe, 40 años. Feliz día San Valentín para todos los misioneros. Saludos para todos. Tenemos también las intenciones de María Gabriela Mujica en Chula Vista que pide por el trío dinámico, también por Carolina que tiene cita hoy a las 8 de la mañana. Dora Guzmán en Chula Vista por las ánimas del purgatorio, sus sobrinos por ella misma Trinidad Samudio Misión de las Californias por cada una de las intenciones. Tenemos también a Graciela Gallegos en Chihuahua, por la liberación de Gerardo de Graciela, de José Alan aquí en Tijuana, por la salud de Guadalupe, también por sus seres queridos. Felicitamos a los cumpleaños Odilon, así es en mesa informativa, Max Brancamontes y Lourdes Ramos, por Ramón Barajas, aniversario de Carmen y Gumercindo y cumpleaños de Yolanda de Montoya. Damos inicio a la celebración de la Santa Misa. Gracias, gracias Monjita Gaby y aquí mis hermanos que están en vivo y a todo color. Pero también en vivo y a todo color, a través de los medios nos unimos para darle gracias a Dios. Y en la tarjetita que me hicieron Madre Alí, Madre Teresita, en el Face dice Feliz Día del Amor y la Amistad. Pero no se les olvide que el verdadero Día del Amor y de la Amistad es el Viernes Santo. Así es de que hoy, pues vamos a decirlo, la idea era pues el amor humano, así que bien. Pero el amor que Dios nos da, así nos lo demuestra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. De todos, de todos, de todos. Con humildad, así podemos decir, apiádate Señor de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y podemos entonces aquí con Tío Lurí, el famosísimo Tío Lurí. Amén, compadre. Amén. 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 Oremos. papá dios nuestro hermoso precioso que por medio de los santos cirilo y metodio iluminaste con la luz del evangelio a los pueblos eslavos abre nuestro corazón para que aceptemos tu palabra y ayúdanos a vivir de acuerdo con la fe que profesamos por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive reina contigo en la unidad del espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén escuchemos la palabra de dios del primer libro de los reyes en aquel tiempo jeroboam siervo de salomón salió de jerusalén y se encontró por el camino al profeta ajías de silo que llevaba puesto un manto nuevo estaban los dos solos en el campo ajías tomó su manto y rasgó en doce pedazos y le dijo a jeroboam toma diez pedazos pues el señor dios de israel te manda decir voy a desgarrar el reino de salomón a ti te daré diez tribus y a salomón solamente le dejaré una en consideración a david mi siervo y a jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de israel y desde entonces hasta el día de hoy israel se separó de la casa de david palabra de dios te alabamos señor respondemos al salmo 80 israel yo soy tu dios cumple mis mandatos israel yo soy tu dios cumple mis mandatos no tendrás otro dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros pues yo el señor soy el dios tuyo el que te sacó de egipto tu destierro israel yo soy tu dios cumple mis mandatos pero israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen israel yo soy tu dios cumple mis mandatos ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera israel con mis mandatos yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría mi mano sus contrarios israel yo soy tu dios cumple mis mandatos de pie aleluya 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, meditemos, chicos y chicas. Bueno, estos capítulos que hemos leído, Mateo 5, desde el endemoniado de Gerasa. Luego, desembarcando, ¿verdad?, el momento de la hemorroiza, que por cierto, Padre Jorge, ayer en la reflexión que hizo ahí en la conferencia de convivencia, muy bonita. Pero no se me quedó todo, sino una frase. ¿Por qué la hemorroiza al tocar el manto de Jesús quedó sana? Y la respuesta, así, muy suspicaz, ¿verdad? Porque el manto pertenecía a Jesús. Yo había dado ese testimonio de cómo el Señor sana a través del sacerdote, del ministerio sacerdotal. De su yo, lo hemos dicho aquí, ¿verdad? El consagrado, separado para Dios. Entonces dije, ¡guau!, qué maravillosa revelación. Consagrado, separado para Dios, pero para bendecir a los hombres, ¿verdad? Como tradicionalmente dice, me da una vocación, sacado de los hombres para beneficio de los hombres, para salvación de los hombres. Y esto también, de una manera, se aplica a la vida consagrada, a las monjitas, a las religiosas, porque están separadas, separados para Dios. Y Dios va a usar de esto, va a usar de esto. ¿Por qué Salomón cae de la gracia de Dios? Porque se aparta de Dios, ya no le pertenece todo a Dios. Y, decía Padre Jorge, entre más una persona se llena de Dios. Diríamos aquí, aplicando, ¿verdad? El quejaritomene, la llena de gracia, desbordante de gracia. Pues imagínense, nuestra Madre Santísima, ¿sí? Totalmente de Dios. Ella no cabe absolutamente nada. Que decíamos, ¿verdad?, que nuestro corazón, que es templo de Dios, y lo llenamos de tantísimas cosas. ¿Sabes lo que leíamos, verdad?, del corazón salen las fornicaciones, y salen los pleitos, los fraudes, desenfreno, envidia, difamaciones, orgullo, frivolidad. Todo esto sale del corazón del hombre. Pero si el corazón está lleno de Dios, del amor de Dios, eso es, de la abundancia de tu corazón, hablan tus labios. Bien, pues, esta pertenencia a Dios, decía el Padre Jorge, además que no se le graban muy bien las citas bíblicas, a mí se me da un poco mejor. Entonces dice, ¿esto cómo dice? En la palabra de Dios ahí, San Pablo. Digo, Gálatas 2.20, eso, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Esta es la clave, ¿no? Porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y aquí, entonces, lo que nosotros necesitamos para vivir en la gracia de Dios y transmitirla, no solamente recibirla, sino darla a los demás, en esa humildad que dijimos. Necesitamos oír. Y cabe con lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Ya se citaba a Aparecida. Esta quinta reunión de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 2007, en Aparecida, Brasil. Donde fue en junio, julio, el Papa Francisco, ya el Papa como Francisco. Y él como presidente de la comisión redactora del documento, lo sabe de, lo sabe hasta de puntos y comas. Entonces, esa frase, nosotros siempre seremos discípulos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, somos discípulos. Así dice mi paisano. Pero a la vez somos misioneros. Por eso la misión permanente. Tenemos que estar anunciando. A nosotros nos toca, ¿verdad? Esta frase, Dios es amor y te ama, porque esta palabra, amor, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, pues es todo. Es la manera sinteticísima de decir el Evangelio. Dios es amor. Así lo decía también Papa Benedicto. Bien, pues entonces, discípulo para oír la enseñanza. Y esto, ya sabemos, en la oración. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ahí en lo secreto de tu corazón, habla al Padre. Y ser misioneros, hablar de lo que has experimentado. Entonces, sordos, si no escuchamos al Señor. Mudos, si no hablamos, si no anunciamos de esta experiencia. Y hoy nuestra sociedad, lo voy a decir en sentido figurado, es una sociedad de sordos y de mudos, de sordomudos. Esto es en sentido figurado, pero en sentido real, y lo hago con un paréntesis, pues fíjense que últimamente, literalmente, hay una generación de sordos. Cierto falso doc. Nuestros adolescentes han abusado muchísimo de los decibeles y no tienen muy buen sentido del oído. Y luego, como se usa menos, ya que en el Internet no hay necesidad de estar hablando, salvo que sea en uno de estos, como el Skype. Pero fuera de eso, no, se habla, pero se habla muy poco. Decían en las noticias para el día de hoy, día de San Valentín, que de 10 personas normales, una, ya es, una es muchísimo, ¿no? El 10% se conocen, se tratan, se enamoran a través del Internet principalmente, las redes sociales, Facebook, Twitter y los otros pequeños grupos que hay. Y ahí presentaban a una pareja, ¿verdad? Él del Distrito Federal y ella de Monterrey. Bueno, pues sí, pues qué bien, ¿no? Benditos sea Dios. Pero suena, suena interesante este estudio porque el 10% de nuestra sociedad son sordos, no necesitan el sentido del oído y son mudos. Se comunican, pero a través de un teclado. Y hay quien tiene una agilidad increíble, ¿no? A través de los correos que han un buen índice de accidentes son por celular. O sea, en este mundo nada es perfecto, ¿no? Irán progresando los medios de comunicación. Tienen sus pros y tienen sus contras, ¿verdad? Entonces, una sociedad de sordos, porque no oímos a Dios. No tenemos la instrucción en el fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra. Y si no hacemos conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, pues vamos al abismo, vamos al precipicio. Y si no tenemos la experiencia de este amor, vengan y vean, dice Jesús. ¿Eres tú el Mesías? Jesús le pregunta, ¿verdad? Los discípulos de Juan. Nos mandó Juan a preguntar, ¿o tenemos que esperar a otro? Jesús no dice nada. Se hace el mudito, porque va a hablar de otra manera. El testimonio. Y se puso a sanar a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los tuyidos. Y luego ya dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Porque dice, bueno, hay unas frases muy cibernéticas, ahora no es nuevo, pero para monjita Gaby, que es diseñador a gráfica, pero ahora también hay el diseño gráfico por internet, todo esto. Dice, una imagen dice más que mil palabras. Es una frase muy buena, muy objetiva. Pero nada más que esa no la pueden ver los ciegos, ¿verdad? Pero la caridad, la caridad es el servicio a los demás sin buscar ventaja. Si no, se corrompe la caridad y deja de ser caridad, ¿verdad? Como una obra de arte, una obra de arte es en sí misma. Pero si se vende, ya no es una obra de arte. Ya se convirtió en artesanía, porque pues las obras de arte como expresión del alma no tendrían precio, pero se morirían de hambre los artistas. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Dice el Señor, hace lo que nosotros no queremos o no pensamos. Bueno, pues basta que diga una sola palabra o con que yo toque el manto. Pero el Señor es tan creativo que nos cambia el método. Queda sano. No, pues era muy así. Él regenera. O, en el ciego de nacimiento, decía un padre, él nació ciego, el ciego de nacimiento. Entonces, lo que le faltaba, el Señor se lo da. Se lo da, porque no se lo había dado. Entonces, aquí regenera. Toma el barro. Toma, en este caso, la saliva, ¿verdad? Sale del soplo de Dios. Y hace esa mezcla para hacerle sus oídos, ¿verdad? En este sentido, lo que lo apartó la gente, metió los dedos, puso saliva. Éfeta, la palabra. Ese éfeta como el hágase, el fiat. Nada más que ahora, en este sentido, ábrete. Ábrete. Y el Señor hoy urge que nos diga en nuestro corazón, en el Apocalipsis 3.19, Estoy a la puerta y llamo. Pero, Señor, pronuncia también tu palabra. No solamente el sentido del toc-toc, del tac-toc, sino tu palabra. Éfeta. Ábrete. Y el sordo, al momento, se le abrieron sus oídos. Dice la palabra aquí, traducida, ¿verdad? Abrieron sus oídos. Y se le soltó la traba de la lengua. Por tanto, es importante, y quiero dejarlo tradicionalmente en esta aplicación, la oración. La oración es la clave. Ya nos ha dicho la insistencia, escúchame, la siriofenicia que leíamos, ¿verdad? Señor, ten piedad de mí, mira que tengo. Señor, atiende a esta vieja, porque ya no la aguantamos. Y lo que el Señor está diciendo es la perseverancia, la constancia. Y termino con esa frase que dijo don Carlos de su papá. Que yo decía, ¿verdad? Que las almas, como dijo San Francisco de Sales, se ganan de rodillas. Y ya padre Juan hablaba de los callos de las rodillas de su mamá. Y yo le vi las rodillas a mi mamá y tenía sus callos mi mamá también. Y entonces, a padre, mi papá decía, dice don Carlitos, ¿verdad? Decía esto. La distancia que hay de aquí al cielo es la misma, ¿de qué? De las rodillas al suelo. ¡Wow! Fíjense qué interesante, ¿verdad? ¿Sí? Porque solemos decir, ¿verdad? Que la altura se mide de la cabeza para arriba. Entonces, un chaparrito es más grande, ¿verdad? Más alto. Pero aquí no se trata de la cabeza, sino de las rodillas. Porque el cielo se alcanza de rodillas. ¡Qué hermoso! ¡Chau, chau, chau! Pues seamos instrumentos de Dios. Si yo soy consagrado, que Dios me conceda la gracia y me la conceda en la medida en que yo le abro. Y que Él me esté diciendo, ábrete. Aquí estoy. Aquí estoy. Que cambie todo, que se acabe todo, que se acabe todo, que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el inmenso mar su inmensidad. Pero me importas tú y me quedas tú. Por eso a Él le digo con todo mi corazón. Papá Dios, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas sus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Monjita Gaby, ¿por quién más vamos a doblar la rodilla? Tenemos la intención de Sonia Vázquez en Nueva York. Por todos los residuos, las ánimas del purgatorio, familiares fallecidos. Marisela Ramos de Monterrey. Por este día, la intercesión a través de la Virgen. La comparación de la familia Silvary Mílera de Yucatán. Por todo el equipo de Montemaría, Efraín Morales. Aquí en Tijuana, Leterno Descanso, Benicadra Ortiz. Isabel Mendoza, en Carolina del Norte. Por el bautizo de los bebés abortados. También en peligro por la conversión de su esposo, José María Teresa. En el Estado de México, Leterno Descanso. Sus papás, Soñita y Lalo Luz Salgado en el Cajón. Las ánimas del purgatorio, la conversión de Gastón. Por Carlos Rodrigo, también sus seres queridos. Elizabeth, aquí en Tijuana. Su esposo, restauración de su matrimonio. Crucita en Chulavista, por Montemaría. Ángel en Tlaxcala. Bendito seas, Padre Dios. Bendiga en Santa Misa, la conversión de Laura Rufina, Navella Hernández y Juli. Profesora Alicia, en la presa del eterno descanso. Su abuelita Josefina Ramírez, por todos los fieles difuntos. Profesora María Alicia, aquí en Tijuana. Dice por todos aquí en Montemaría, para que bendiga en este día. María Teresa, en Tecate, por el eterno descanso. Es un abuelito verdugo que falleció el día de ayer. Lupita Quiroz en Nebraska, las ánimas del purgatorio. También tenemos a Lupita Rebollón, en el estado de México. María Sánchez, en Houston. Las intenciones de su corazón. María Serenista Palpa, por todo lo recibido. Lore, en Chulavista. Acción de gracias por el cumpleaños de Natalia. Veintiséis años, por las ánimas del purgatorio. Brenda Guerrero, aquí en Tijuana. Por la vida, las intenciones en su lista que tiene. Jorge Ricardo, en Chapa. La salud de su esposa, Rosa Álvarez, en California. Por sus hijos, Mario Martín. Y familia, Pilar Velasquez, en Denver. Gracias a Dios por este día, Mónica, en Argentina. Pedimos oración por todos los escritos que tiene Patricia Aguilar en el estado de México. Por la Santa Misa. Gracias. También tenemos la conversión de todas las personas. Otón en Alemania. Sus familiares en los diferentes lugares del mundo. Isabel Tutibán, en Chulavista. Espíritu Santo para sus hijos. Pati, en la ciudad de México. Pide por cada una de sus intenciones. Amanda Ramos, en Chulavista. Por la familia. También a María. En Hermosillo. Por sus intenciones. Ramona, aquí en Tijuana. Por Ramona, que pide una oración. Tenemos también las intenciones de José y Ana en Otay. Acción de gracias por todas las bendiciones recibidas de Amparo. María Amparo, aquí en Tijuana. Por cada una de su familia. Cristina, en San Diego. El eterno descanso. Seres queridos. Alicia Murillo, en el Distrito Federal. Por sus intenciones. También de nuestros cumpleañeros, que son Don Odilon García. Mesa informativa. Aniversario de Carmen Ingo Mercindo. Yolanda de Montoya. Max Brancamontes. Y luego, de Ramos. Y por Ramón Barajas. Gracias. Todo esto te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre. Todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Papá Dios, los dones que te presentamos en la festividad de tu santo Cirilo y Metodio. Y concédenos una gran sinceridad de corazón para poder agradarte siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo. Reconocemos tu providencia admirable. Que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera. Para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo con Cristo nuestro Señor. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Papá Dios, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Mi Dios y mi todo en todo. Mi divino niño yo te adoro. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Oh sangre y agua que brotas del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciemos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues papá Dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate papá Dios de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francesco et Benedictus. Nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, mis hermanos aquí presentes. Alguno que me llegó retardado. Tiene Guadalupe Alcaraz en Villas del Prado, Ana María en Mariano Matamoros, Ana Padilla en San Diego, Carmen en Los Álamos, Marta Martínez en Camino Verde, San Juan Abretado en Chulavista. También la intención de María de Cepeda en la mesa, Juana García en la mesa, Lupita Solorio en Otay, Yolanda Doarte en Playas de Tijuana, el profesor Miguel en San Luis Potosí, Lólar en la Colonia Guerrero, Los Huesos en la Libertad de la señora Medina La Sánchez Taboada, de la Zamudio Misión de las Californias, además de Rosa en Perú. Pedimos Espíritu Santo. Nos faltó también que ya son 44 días que dijo el obispo que iba a mandar ya Mara a Fray Chuchuy. Y son 44 días, señor obispo, después de cuatro años, 44 días, para que el señor le conceda esa gracia de la ordenación, si es para su gloria. Amén. Y así con mi reina y madre santísima, la Virgen María de Guadalupe, mi amadísimo señor San José, los apóstoles, San Cirilo y Metodio, hoy los cholos están de fiesta porque tienen ahí su Cirilo, señor, mi abuelo Cirilo, en paz descanse, señor. Y así con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. ¡Por Cristo! Con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Divino Baby, dígamosle a Papá Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Papá Dios de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, señor. Amadísimo Divino Baby, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pax tecum. Etcun Espíritu Tuum. Años deicuitolis pecatamundi. Miserere nobis. Años deicuitolis pecatamundi. Miserere nobis. Años deicuitolis pecatamundi. Dona nobis pache. El cuerpo y la sangre de nuestro amadísimo Divino Baby, unidos en este cálice en prenda de vida eterna, para que vamos a recibir, señor Jesús, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Que no sea para nosotros motivo de juicio, condenación, sino que nos aproveche para la defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Hermanitos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos todos ustedes. Invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Antífona de la comunión. Ya no los llamo siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. Nos preparamos para recibir la comunión y para hacer nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Oremos, oremos, Metodios, que nos llene, amadísimo Papá Dios, de tu alegría, el sacramento de salvación que hemos recibido en esta festividad es tu santo, Cirilo y Metodio, en quienes veneramos a nuestros padres en la fe y proclamamos que eres admirable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz, estad en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y también, pues, una intención que tenemos ahí, que dijo madre de Monjita Gaby, vamos a ofrecer también los laudes por nuestro hermano Odilon García y todos sus perequipados, o sea, su esposa y su pequeño Odi. Mesa informativa, hoy cumple nueve años en la 14-20. Así es de que, un programa noticioso muy versátil, muy interesante. Ahí, pues, con algún momento, ¿verdad?, en que mi querido Odilon chocaron y de unos días que estuvo, pues, en peligro, ¿verdad? Pero ahí está. Felicidades Odilon García, muchísimas felicidades. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, Cristo, cabeza rey de los pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado, tu carisma, la unción profunda de tu santo espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas los merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, a fin sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Antífona primera. ¿Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor? Salmo 50, confesión del pecador arrepentido. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, rename por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmularán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos en los siglos, Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Señor, con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Cántico de Isaías, es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel, con una salvación perpetua, para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé escondidas en un país tenebroso. No dije al estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos, juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, alucid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Antífona tercera. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 99. Alegría de los que entren en el templo. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, a los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura breve, Hebreos capítulo 13. Acordaos de aquellos superiores puestos que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imita a su fe. Jesucristo es el mismo hoy, que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado sentinelas. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas Jerusalén he colocado sentinelas. Cántico. Sirvieron al Señor con santidad y justicia a los días de su vida, todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que vienen en tinieblas y en sombras de muerte, para hallar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Presentémonos las intenciones a nuestro Amadísimo, diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúes llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. La malintención de Marisela López en la postal, también de de la colina en el Estado de México, Rosa en Perú, María en México, Jenny en Aguascalientes, Marisa en San Diego, los compañeros Odilon García Mesa Informativa, Aniversario de Carmen Higo Mercindo, Yolanda de Montoya, Max Branca Montes y Lourdes Ramos y Ramón Barajas. Apacienta a tu pueblo, Señor. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Tú, Señor, que por medio de los santos hermanos sin hilo y metodio iluminaste con tu luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros unidos a la confesión de la fe verdadera. Demos al mundo por nuestra unidad testimonio del nombre cristiano por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues vamos a entregar la señal 1420 a Radio Mexicana. Reiteramos la felicitación y nuestra oración por Odilon García y todo su equipazo. También Radio Mexicana, nueve años de mesa informativa y con ellos nosotros unidos en una sola voz para llevar este mensaje en el Universo Cosmos. ¡Dios es amor! 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 Amén. Amén. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulce de Espes Nostra Salve, a Te clamamos exudes filiebe, a Te suspiramos de mentes en flentes y en la lágrima rumbali. E hierco a Bocata Nostra y los Tuos misericordios óculos ad nos converte, en Jesum benedictum fructum ventris Tui. Nobis pos hoc exilio nos tende, ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo María. Ora por novi santa Dei Genitrix, cuy en el fichamor promisionibus Christi. Oremos. Deus refugio nosum en virtus populum anteclamante propisius espice, ed intercedente gloriosa ed inmaculata Virgine de Genitrix María, cumbiato Josep eius esponsu acbiatis apóstolis Tuis Petro et Pablo e Dominibus Sanctis cuas pro conversione pecatorum pro libertate de exaltación de Santa Matris Ecclesia. Preces efundimus misericordia venignus exaude per euden Christum Domino Nostrum. Amén. Santa Micael Arcángel defende nos imprelio contra nequicia ne dincidia siabole. Nesto presidum imperilideus súplices de precamos. E... Tuque princes milicia celeste satanama lios que espíritus malignus cuyad perdiciónen animar un pervagant o inmundo. Divina virtud en inferno detrude Amén. Cor Jesu Sacratissimum miserere Nodes. Cor Jesu Sacratissimum miserere Nodes. Cor Jesu Sacratissimum miserere Luriferum y el Tio Luriferum. 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 Sacratissimum miserere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!